Se les permitirá los lamentos y gritos. Me siento generoso. Ahí está, encima del trono. Ese es el orbe que contiene mis poderes. Una vez roto, el rayo se liberará y Billy se transformará. ¿Cómo piensas alcanzarlo? Esa es una excelente pregunta. Oh, ¿a quién engaño? Ya he estado fuera del trono demasiado tiempo. Nunca me he sentido tan impotente. Batman, creo que quizás necesite tú. Ayuda. Tus palabras, no las mías. Eso como aperitivo. Vamos al plato principal. Gálitos, Uthul y los hermanos Jim. Libres van a desencadenar una nueva era de aflicción sobre la Tierra. ¡Detente ahora mismo! ¡Detente ahora mismo! Hablas como mi maestra. Entonces, que esta sea tu última lección. Algo que debiste aprender hace mucho tiempo. ¿Qué? ¡Vamos, Batman! Buen intento, anciano. Pero la victoria es mía. Esto no está nada bien. Aún no ha terminado, Billy. Mis poderes todavía pueden ser convocados. Solo necesitas la fuerza de la mente para liberarlos. ¿Realmente crees que pueda hacerlo? Últimamente, he aprendido a confiar más en los mortales. ¡Shazam!